Vamos, 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 grabe y grabe, me voy, un, dos, un, dos Oye mami, no hace falta na' Amor, sentimiento y mucho corazón No hace falta na' Para perderme contigo No hace falta na' Aunque lo nuestro es prohibido No hace falta na' Si de verdad tú me quieres No hace falta na' Dile ese choco que espere Ni Gucci, ni Fendi, ni Trac Ni Christian la Buta No tengo mansión en la bala Ni un Ferrari equivicar Si tú me quieres así Ay, nena, no pasa nada Hoy cenaremos con Gris Ni una trinta y caña salga conmigo No hace falta na' Para perderme contigo No hace falta na' Aunque lo nuestro es prohibido No hace falta na' Si de verdad tú me quieres No hace falta na' Dile ese choco que espere Vamos a escaparnos a la antigua Yo en bicicleta Tú en la parrilla Tú en la parrilla Vamos a atravesar la manigua No hace falta en la parrilla No hace falta na' No hace falta na' Para perderme contigo No hace falta na' Aunque lo nuestro es prohibido No hace falta na' Si de verdad tú me quieres No hace falta na' No hace falta na' Para perderme contigo No hace falta na' Aunque lo nuestro es prohibido No hace falta na' Si de verdad tú me quieres No hace falta na' Dile ese choco que espere Ah, dile ese choco que se espere No, no hace falta mami Lamborghini ni Mercedes Y mucho menos, menos, menos Que te operes Te quiero así Sencillita como eres Se a ti a mí No, no hace falta na' Si tú y yo somos tú para cual Señorita No es más feliz que más tiene Si no es que menos necesita Vamos a escaparnos a la antigua Yo en bicicleta Tú en la parrilla Vamos a atravesar la manigua Porque mi guateque no hace falta en tu tía Vamos a escaparnos a la antigua Yo en bicicleta Yo en la parrilla Vamos a atravesar la manigua Porque mi guateque no hace falta en tu tía No hace falta na' Para perderme contigo No hace falta na' Aunque lo nuestro es prohibido No hace falta na' Si de verdad tú me quieres No hace falta na' Dile ese choco que espere No hace falta na' No hace falta na' No hace falta na' No sé por ti, no No sé por ti, no